Ya sacó. Vámonos. Avila viene, esta puede ser Magaña en el pase. Solo todavía. Gol. Gol. Ya lo estaba fallando Alex Aguinaldo. Pero bueno. Pero ese es el tipo de jugadas que hace este equipo. Es donde tiene que estar el delantero. Ahora, te dio la chaca lateral para el otro lado. Porque no tocó ninguno de los dos la pelota. El árbitro no sabía qué hacer. Si para la derecha o para la izquierda. Y a este no tiene la culpa. Razo no tiene la culpa de la decisión del árbitro. Quiere el... Bueno, erra un poquitito en esa Ulises Torres. Y le queda la pelota servida para que Razo le empuje.